si entramos al árbol es un mapa árbol guinso o sea toda esta zona es nueva las aguas del nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol ahora está podrido y seco por dentro debemos restaurar el flujo encontrar el corazón del árbol guinso claro porque estoy ahí arriba imagino que luego cuando salga del árbol porque estoy en el árbol y estoy arriba eso no tiene salida o sea tengo que subir hasta arriba y está eso es todo vertical hacia arriba pero a la salida voy a venir por aquí para mirar este hueco de aquí que tengo sin explorar esto que es un entró por uno y salgo por otro ostras bendito scroll lateral no lo mato no no lo puedo matar tengo que meterme aquí por lo menos venga jump king no puedo matar a esta cosa que es todo el lateral voy va que me voy me caches vale tengo que me cago en la leche vale pensaba que me pasaba bien ahí hay algo estoy seguro vamos a ser eficientes y guardar que me da tío vaya mala baba que tienen a ver solo puedo saltar pero entonces cuál es la gracia de venir aquí hoy esto ya no me gusta tengo que venir ahí supongo pero si vengo por aquí puedo coger algo vida y el cristal vale espera 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 y no me puedo dejar caer hacia aquí abajo si vale o sea curación vida y todo el rollo o sea curación vida y todo el rollo vaya por dios vaya por dios de haber guardado no he visto madre mía voy a suicidarme por qué pensaba yo que eso no me estaba que no me iba a dar vale vale no necesito coger la vida que hay ahí porque estoy full así que me vuelvo uy espérate vale que pensé que igual no llegaba a ver aquí interesa guardar no queremos volver a que nos pase lo mismo de antes donde me dejas es que esto no es fácil no sé ni dónde estoy vale hay que memorizar por dónde te deja por ahí por aquí por aquí por aquí joder es que además te va soltando así por la cara que tengo que coger esta espera que ahora si me dan mata tengo que saltar esto no me jodas lo puedo lo puedo lo puedo meter por aquí anda ya hostia porque eh que ha explotado que me ha explotado no me entere a ver tengo que dejarme caer esto aquí está claro que tengo que tirar esto ahí hostia hostia que sale por ahí vale vale ya me he enterado ya me he enterado de que me mato que la bola rosa también sale por ahí se mete por lo azul vale y ahora simplemente esperar a que salga están currados buenas ardas mecánicas partida guardada vaya por dios a a ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Hostia, por la derecha! ¡Madre mía! Tengo que coger esto primero. Aquí hay un montón de pinchos. Vamos a coger estos. ¡Uy va! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Ah! Son cuatro. Son cuatro. Déjame guardar aquí. Que esto se pone interesante. A ver. Hay que saltar aquí. Caer por aquí. Vale. Eso se rompe solo. ¡Uy! ¡Ojo! Bien. Ah, una habilidad nueva. Deslizamiento, supongo. Escucho llantos de consternación en lo profundo de este árbol ancestral. Rem era ágil. Se deslizaba por el aire. Escucha su voz y te compartirá su sabiduría. Pero entonces, si éste me va a dar la habilidad de deslizarse por el aire... ¿Por qué me ha gastado tres puntos en desliz...? En... Ah, vale. Aprendes a usar golpe. Para usar esta habilidad, mantén pulsado ahí cerca de faros o proyectiles enemigos. Luego apunta en la dirección en la que quieres saltar. Los proyectiles se dirigirán a la dirección opuesta. ¿Cómo? Luego apunta en la dirección a la que quieres saltar. Los proyectiles se dirigirán en la dirección opuesta. ¿Eh? Mantén pulsado ahí cerca de faros o proyectiles enemigos. Luego apunta en la dirección a la que quieres saltar. Bueno, imagino que es esto que tengo aquí alrededor, ¿no? A ver... ¡Ah! Vale, vale. ¿Y eso es el deslizamiento aéreo? ¿Eso es en lo que yo me gasté...? ¿Tres puntos de habilidad? Para nada. Porque si la puedo usar sin gastar puntos... Dice ataque de golpe. ¿Puedes usar contra enemigos? Usa ahí y elige una dirección. ¿Cómo? Usa ahí y elige una dirección. No creo que fuera esta el objetivo, pero... Ataque con golpe. ¿Puede usarse contra enemigos? Usa ahí y elige una dirección. No. ¡Ah! ¡Ah! Pillo, lo pillo, lo pillo. El capito. Vale O sea que cuando me vengan Le puedo meter un castañazo Ah, no Espérate Que lo puedo utilizar para Para catapultarme Hostia, eso da mucho juego, ¿no? ¿Y ahora, por ejemplo? Vale Sí, pero no Ah, vale, porque ahora lo tengo que empujar ¿Cómo? ¡Anda! O sea, al empujarme yo hacia abajo Ellos van la dirección contraria Hostia, tú Vaya locura, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden hacer Entonces yo ahora tengo que Empujarme así Para que eso vaya por ahí Y rompa eso Y ojo, ojo Ojo a la jugada Mira, me salió mal Tengo que hacer esto Buah, el de locos Y ahora hacer esto Te curaba Vale Es que renta hacerlo Aunque solo sea para curarse ¡Ey! Malditos pinchos Pues espérate Voy a aprovechar Ya que acabo de ponerlo ahí Para no perder la vida De gratis Mierda Espérate Como subo ahí arriba Como le eché su pollo ¡Ah, es verdad! Apoyándome en el enemigo Y en proyectiles Vale Se me olvidan Mira que lo acabo de aprender Y no me daba ya cuenta Por aquí no hay nada Sí, vale Hay una rama Que voy a poder romper Uy, casi Casi ¡No, hombre! Venga ¡Joder! ¡Qué mala puntería tengo, eh! Es que tiene como caída Tengo que hacerlo más inclinado Y aún así tampoco Ahora Ahora Si me subo encima Bien, 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 bien Hostia, que rápido me lo cargué Hostia ¡Gracias! ¡Gracias! No, hombre, serve No Ay ¡Mierda! ¿Pero dónde voy? ¿Por qué no lo coges? ¿En serio? Vale Ya las tengo todas ¿Por qué no lo coges? Vale, eso es como Hay que matarlo Vale, no le puedes disparar O sea, solo lo puedo matar Rebotándole bolas ¡Hostia! Vale, tengo que rebotarle bolas Pero rebotarle bolas Sin matarme Mierda Creo que hay que hacerlo Más despacito Jue Pero antes ¿Por qué le di? Vamos a hacerlo bien Anda Eso no es hacerlo bien Rubén Joder Parece topto Uy, va Que disparé hacia abajo ¿Por qué camino tengo que seguir? Espérate Vale, es por arriba Entonces vamos a guardar aquí Y esto tiene ya los teleports ¿Verdad? Esto me dejaba teleportarme Vale De todas maneras Hay que ir Hacia arriba Es que me rayo un poco Porque los proyectiles El corazón del árbol Se una vez mantuvo A salvo el elemento de agua Pero ahora está corrupto Fétido y podrido Debemos ayudarlo Curarlo y purificarlo Eliminando la corrupción En ambos de sus lados Vale Lo que estaba diciendo Como en los proyectiles O sea Tienes O sea Los envías Al revés De donde tú apuntas Y cuando te coges A un farolillo De estos Vas en la dirección A la que apuntas Entonces es un poco Lioso A veces A ver ¿Qué hay por aquí? Buah, hay que subir Por aquí Y por el otro lado ¿No? Buah, tengo Tengo la cabeza ya Como un bombo Os lo juro Vaya Hostia Y los Los one shotea Mierda Fuck Mi Vaya Hombre A ver Tú primero fuera Y que me vuelva A salir el monete Vaya Lo he hecho al revés Palmaste Experiencia rica Eh Voy a guardar Así no me arriesgo A volver a coger Esa mierda Supongo que da igual Que vayas primero Por un lado Que por el otro ¿No? Qué tonto eres Monete Aparece Vale Pero los dos a la vez No, hombre Vaya Vaya Por Dios Vaya 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 Casi Esa la rompe, ¿no? ¡Pum! ¡Ple! ¡No! Espérate, estírame Vaya, lo he tirado yo al revés Perfecto Y ahora por aquí Toma, corrupción A ver, supongo que tengo que romper la corrupción Antes de poder seguir subiendo, ¿eh? Supongo Tengo parados habilidades, a ver, ¿verdad? Para... No Y llego sin saber Ah, deslizamiento aéreo Por evitar y deslizarse en el aire Es lo que estoy haciendo, ¿no? Deslizamiento aéreo ¿Cuál es la gracia de esto? No sé qué tengo que hacer aquí ¿Romper eso? Ah, no, espérate Eso entra por ahí Y eso entra ahora por ahí Y tendría que haberlo empujado hacia arriba Para romper El qué Eso de ahí arriba Hostia, puta Colega Vaya currazo que me tengo que meter aquí ¿Para? Sí, yo ¿Te imaginas que me lo llevo aquí ahora y la tiro mal? ¿Y eso por qué no se rompe? ¿O por qué tengo que pegarla aquí ahora o algo? Ah, vale. Pulsar aquí es para escuchar. Ahora podemos restaurar el elemento de agua. Con este reavivado nos quedan dos más. Con este reavivado nos quedan dos más. O sea, hay que seguir subiendo en el árbol. Ah, no. He reavivado este árbol y quedan dos árboles más. O sea, dos elementos más. Pero esto ya lo he hecho entonces. Partida guardada. ¿Me estoy muriendo? Sí. Ah, vale. Han quitado eso. Espera. ¡Ay! Que la cago. Contra-reloj. Contra-reloj. Cuanto más rápido subo yo. Más rápidos. Vaya. Eso tengo que hacerlo mucho más rápido. Mira la que me he confundido. ¿Querás para el otro lado? ¿Querás para el otro lado? Porque tenía mucha vida. No puedo. Mierda. Joder, pero ¿por qué me empeño en subir por ahí? Si tengo el agujero para el otro lado Es que soy tonto, del género Tírame algo Mierda, no me mato Da igual darse prisa aquí Porque realmente Lo que importa es lo de después Mira que rápido sube Y ahí me quedo tocado Y ahí necesito que me lance el misil Hostia, que me lanza para el otro lado Joder, sin lo que yo os diga Que me sigo liando El misil para el lado contrario Eso es más rápido por aquí Madre que me parió Y esto te lo tienes que hacer del tirón No puedes grabar ni una sola vez Para hacerte esto Su puta vida ¡Hala! Uy No me tendré que pegar con eso, ¿no? No, pero me ha visto Ahora sabe que es esto Hostia, o si me tengo que pegar con ello Con el lechuzo este, cabrón Vale, me ha tirado él Sin que yo hiciera nada, ¿no? De hecho no puedo hacer nada No me puedo mover O sea, no guío la caída Como partía en pausa Por pinchar fuera Era la luz lo que ella odiaba La luz de nuestra especie Pero la bondad de Ori volvería a salvar a mi hijo ¿Dónde estoy ahora? Ori Creí que te había perdido En los odiosos pies de Kuro Pero Gummo te salvó Y nos rescató De un destino incierto Pero mira eso Con el árbol que se ha restaurado Los aguas de nieve están limpias ¡Ay! Pero no hay tiempo que perder Debemos darnos prisa El elemento de viento está adelante Y ya hacen las profundidades De las ruinas desoladas Dentro de los bosques nublados Se encuentran la llave Que abrirán sus puertas Vale Espérate Quiero ¿Qué porcentaje he hecho de aquí arriba? No quiero Pues nada Aquí 98% del árbol Venga, en serio Que no hay tiempo que perder